Hola, soy Lorena. Y yo Cristina. Somos residentes de enfermería pediátrica. Bienvenidos al Hospital Baidebron. ¿Nos acompañáis a dar una vuelta? Hola, soy Lorena. Bienvenidos a Urgencias. La unidad de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Baidebron consta de 10 boxes, uno de los cuales es de cirugía, otro de trauma y otro de rayos. Además, consta de 11 camas de observación. Disponemos de un box de reanimación donde se atienden urgencias de alta complejidad, ya que somos hospital referente en varias especialidades y en la atención inicial al trauma pediátrico. Hola chicos, somos Cristina y Marina. Y ahora os vamos a presentar el servicio de nefrología. En este servicio, que se encuentra en la segunda planta del área materno-infantil del Hospital Baidebron, se atiende a pacientes con patología renal, hepática y cardíaca. Hola chicos, os vamos a enseñar la sala de hemodiálisis. Contamos también con una unidad pediátrica pionera en hemodiálisis, tratamiento de la férisis y diálisis peritoneal. Hola, soy Kiris. Yo soy Javi. Y somos residentes de enfermería pediátrica. Y os vamos a presentar la unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Nos acompañáis? Nuestra UCI-P fue la primera del Estado español y fue renovada en su totalidad en el año 2011. Desde entonces, durante las 24 horas del día, los niños están asistidos por un equipo multidisciplinar y acompañados por sus padres en todo momento. Esta fue una de las novedades que se instauró con su remodelación. Desde entonces, y dada su nueva infraestructura, la UCI está dividida en un lado pequeño, que tiene 6 habitaciones individuales y el lado grande con capacidad para 10 pacientes, 6 en habitaciones y 4 abiertos. La UCI-P es un servicio de alta complejidad y con una gran dotación de medios técnicos, que permite dar asistencia a pacientes sometidos a cirugías complejas, a trasplantes de órgano sólido, politraumatismos y a grandes quemados pediátricos. También permite dar apoyo cardiovascular y respiratorio mediante técnicas avanzadas y a nivel renal mediante hemofiltración y diálisis. Hola, yo soy Ana. Yo soy Julia. Somos residentes de segundo año de Enfermería Pediátrica de Vallebrón y os vamos a presentar la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bienvenidos. El servicio de neonatos se compone por 3 boxes de cuidados intensivos, 2 boxes de semicríticos y 4 habitaciones de aislamiento, teniendo capacidad para un elevado número de pacientes. Destacamos unos cuidados basados en el modelo NITCAP, cuidados centrados en el desarrollo neonatal y un amplio espectro de tratamientos ya sean por edad, como por ejemplo grandes prematuros de hasta 23 semanas de gestación, como por patología, siendo referentes en cardiología, neumología y diversos tipos de cirugía. Se busca además potenciar al máximo la participación de los padres con una política de puertas abiertas 24 horas. Todos los boxes están dotados de avanzadas tecnologías, con un control de pacientes totalmente informatizado y un volcado de datos en tiempo real. Hola, yo soy Pedro, ex residente de la enfermería pediátrica aquí en Valladolón y ahora trabajando ya como enfermero especialista. Hola, soy María. Yo también. Somos residentes de segundo año. Y queremos presentaros el servicio de oncomatología. El servicio de oncomatología se compone de tres unidades específicas. Una unidad de hospitalización, una de trasplante de progenitores hematopoyéticos con siete habitaciones, siendo seis de ellas cámaras con presión positiva y filtro SEPA, además de un hospital de día inaugurado el año pasado. El servicio está considerado como centro de referencia nacional e internacional en el tratamiento de los tumores y las enfermedades hematológicas en la infancia, cubriendo los procedimientos, diagnósticos y tratamientos más avanzados. La unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos es la más activa de España, con una media de 40 trasplantes anuales. La unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos es el servicio de oncomatología. La unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos es el servicio de oncomatología. La unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos es el servicio de oncomatología.